Este jueves 30 de septiembre entrará en la historia de la humanidad como el día de la obsolencia programada. ¿Por qué? Porque hubo un apagón a nivel mundial de internet mediante el cual el 30 por ciento de los celulares android del mundo dejarán de funcionar puesto que quedarán obsoletos. Esta actualización que es obligatoria lleva a que muchos celulares, PCs, tabletas, etcétera dejen de funcionar. Esto es obsolencia programada, es parte del consumo, del mercado que se está gestando y bueno al que le gusta le gusta y al que no le gusta se queda sin internet. Este es el mundo en el que vivimos y bueno ¿qué más? Entre otras cosas no se olviden que salió el trámite para la jubilación anticipada, ayuden a sus viejos, a sus viejas para que sepan y también están los micro créditos en San Luis. Me corté el cabello, que ande muy bien, gracias por estar ahí.